A B B B B No te cambio por nada, ni me lo planteo, yo por ti muero de amor Mis latidos suenan por ti bien fuerte, como golpes de un tambor Puede venir quien quiera, con mucha bondad, con la belleza y la riqueza De nada servirá, no te cambio por nada, tenerte aquí lo que me compensa A vivir, no sé qué es lo que tú tienes A vivir, que mi corazón por ti se muere, no puedo sustituirte Porque ha marcado mi alma, con un sello permanente El que deja tu atracción A vivir, a vivir, mi corazón no quiere a nadie, solo te quiere a ti A vivir, a vivir, mi corazón a ti te llama a tu voz solo a ti A vivir, a vivir, mi corazón no quiere a nadie, solo te quiere a ti A vivir, a vivir, mi corazón a ti te llama a tu voz solo a ti Cuando tengo un dilema me dicen que haga lo que dice mi corazón Mi corazón me dice que yo a ti te amé porque tú eres lo mío Así que tengo claro que aquí no te cambio, que no te cambio por nada Dentro de mi pecho solamente tú tienes la plaza reserva A vivir, que tienes tu saca ahí A vivir, que a mí me vuelves loca Haciéndote una rosa, una rosa ya entre mí Si me van a coger una, te sigo cogiendo a ti A vivir, a vivir, mi corazón no quiere a nadie, solo te quiere a mí A vivir, a vivir, mi corazón a ti te llama a tu voz, hazla a ti A vivir, a vivir, mi corazón no quiere a nadie, solo te quiere a mí A vivir, a vivir, mi corazón a ti te llama a tu voz, hazla a ti A vivir, a vivir, a vivir A vivir, a vivir Chau.